Hola, aquí Dari Les voy a traer por fin lo que es el videito de Mi juegos anime segunda parte Por fin voy a grabar porque mi hermano se durmió Pero miren la hora que es No se si pueden ver aquí Bueno, aquí en Perú son a las 3 de la madrugada Voy a empezar a grabar a esta hora Los juegos Tengo suerte de que Por milagro no me ha dado sueño Entonces Ahora si voy a poder grabar Ya tengo los otros pedidos que me han hecho Los últimos de personalizaciones y todo eso Ya lo estoy teniendo listo También dije que iba a subir lo que es un tutorial De como hacer sus teclados y como configurarlo Para todo el keyboard Ah, estoy ronca Y bien, este video Fue a pedido de Enigma Lady O Lady Ciel Enigma Lady Ciel Que lindo Ciel 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 Ya Muy bien Entonces Comencemos A ver Creo que no voy a explicar Este es el celular de mi hermano Antes de empezar Es igual que el mío También de él es Motorola Moto G Solo que es en color negro Y él tiene la tapa Yo sí lo saqué Y lo cambié Bien Por suerte Se quedó Dormido Pero con el celular Prendido Porque estaba escuchando música Y ahorita como pueden ver Lo estoy cargando Porque estaba medio descargado Y Gracias A las personitas Que me dejó su comentario De que Si no se duerme Dije que si no se dormía Le iba a golpear Y Se salvó porque no lo hice Si no salía peleando con él Bueno Bien Entonces Ahora sí Comencemos Bien El primero es este Este juego De Free Usted lo van a ver Que es demasiado fácil Y todo eso Bueno Yo los Había descargado ya Porque todos estos juegos Que los voy a mostrar Ya lo tenía Bueno En el primer celular Que Que tuve Que tampoco era mío Sino de mi hermano Y lo habíamos intercambiado Bien Eh Voy a jugar primeramente Estos Los más fáciles Porque son los únicos En los que puedo ganar Porque ahora Me acabo de dar cuenta Que en todos los juegos Pierdo Entonces voy a empezar Con estos No mentira Bueno Si pierdo en todos los juegos Pero Eh Tenía estos Porque En serio Los Chibis Son muy kawaii Entonces me encantan Ya Listo Mucha charla Este Comencemos A ver ¿Qué? 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 Bien No Cuando Tengo ¡Suscríbete! 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 Este jueguito también es de Free Es como Flappy Bird o algo así solo que con Haru en el agua Jejeje sabía que iba a perder Bueno Voy a bajar el volumen porque si se dan cuenta que estoy despierta me mata ¿Cómo es esto? No ¿Qué pasó? Voy a bajar el volumen Y tiene que perder No 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 Dejar Jejeje El siguiente es este de Shingeki no Kyojin Para Para Que Que coincidan Tres de los mismos personajes Para que sea posible Varios Trampa Trampa Listo Se ve fácil Pero igual pierdo Jejeje No La cámara está lenta La cámara está lenta No veo Perdiste Dari Perdiste Desprodaste a todo A ver Ay 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 No 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 Aquí 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 Te vi A ver A mi casa Levi 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 Eren Titán Titán Eren Titán Que estoy hablando Es mi casa Lo siento en mi casa Te confundí con el Titán Bueno Bien Algo es algo Bien Ay que lindo Creo que no más cae Chibi Ay yo soy mala Yo soy pésima Recordando esto Akamatsu Akashiii Me Te agra Me Te agra Te agra Jajajaja Nooo... Midori mas... Ay dios attacking me attacking me Iks Jajaj Por perder me botaron Rob, creo que no vas a querer Un ¡Kise! ¡Midori ma! ¡Akashi! ¡Mahomine! ¡Akashi! ¡Murasaquora! Un ¡Midori ma! ¡Yam! ¡Midori ma! ¡Midori ma! ¡Midori ma! V V V V V ¡Suscríbete al canal! ¡Tobio! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.